Muchas veces hemos dicho, se aprovechan de las personas más débiles, en situaciones débiles, ¿no es cierto? Padres, madres que están con sus hijitos, Pablo, personas mayores, mujeres embarazadas, y este es el caso de Remedio. Mujeres solas. Mujeres solas, ¿no es cierto? Caminando en solitario, esas jóvenes que hacen un día. Los nenes, los nenes, les sacan a los pibitos cuando vuelven del colegio, van al colegio y les sacan... Les voy a dar un dato. No les importa nada. No, ¿qué les va a importar? Nada. ¿Qué les va a importar? Absolutamente nada. Ellos van por lo que ellos quieran y no importa qué suceda esto. Siempre decimos, ya no hay códigos. Antes, no digo, no voy a defender a los delincuentes, pero eran delincuentes con ciertos códigos, ¿no es cierto? Había chicos, no entraban en la... Bueno, por supuesto, mujeres embarazadas, personas mayores, ni las tocaban, ¿no? Mirá, a ver, Remedio de Escalada. Padre que llega con su hijita, lo vas a ver. Está en el auto. Tranquilo. Llega a su casa, pone la alarma del auto y ahí vienen las basuras armadas. Sí, ya los habían marcado. Sí. Ya los habían marcado. Están a eso, están a la pesta. Sí, mirá, mirá cómo se abraza. La nena lo va a abrazar. Esa abrazo es tremenda. No, no, no. Tremenda. No lo mataron a mi papá, ¿no? Mi papi se salvó. Dios mío. Si a la justicia esto no lo conmueve, si no aflojan con el bronceador hoy y ponen un cambio de marcha. Están en la playa y la mayoría seguramente están en, no sé, en el Caribe, ¿eh? No están acá. Sí, no. Local no. No, local no. No, no están por... Mirá, 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 mirá. Ahí va. Mirá el abrazo de la nena. Sí, sí. Y el hombre que dice, agarrá todo esto, es así, llévatelo, cualquier cosa, pero a mi hija no le hagas nada. Él no tenía problema que a él le hicieran cuando... Estás con tu hijito. Mirá cómo viene el daño. Ya lo marcaron. Ya lo marcaron, ya lo marcaron. Y ahí viene, ahí viene corriendo. 9 y 20 de la noche, ¿no? Se puede caminar tranquilo. Sí, seguimos. Otro caso. Bueno, sí, este, mirá. Villa Tujuy. Vamos a verlo y lo analizamos, rápido. Mirá, bajan los chicos del auto. Sí, primero una nena. Sí. Otro nene, la mamá. Y los dos de enfrente que vienen caminando. Taca ahí, me pongo la gorrita y arranca. En este caso no muestran armas, pero amagan. Sí, pasa un auto y como que dice, bueno, que se arregle, ¿no? Yo digo... Y que si se mete va preso del auto.